a de cuantos que tienes, el maldito suelte el prestado, que después suelte Rubén y este lo dejó estampado. El día que tú estabas emborrachado, cuando estabas muy escoblado, tú perdidas y tú pastilladas. Yo no me pastillo, mamá, vos pregúntale al grillo, yo rateando soy un pillo, sabes que nunca ladrillo. Tú querías comprar una casa tomando hueco a los ladrillos, pero no quisiste nada, solo aflojaste el bien de la marina. Yo no me pastillo, yo no me pastillo, es lo que pasa con un cigarrillo, tres pastillas, un palillo. Mamá, vos pregúntale al grillo, ya viste que el oyente tenga brillo. Tengo brillo, está bien, ahora te rizas, tú sabes que me hago, lo llego deprisa. En Vegas solamente cada riza cuando improvisa, porque no dice nada. Escucha y analiza. A mí me gusta la risa porque siento que personaliza y quizás la gente puede ver que yo soy quien perdiza. Y también se equivoca porque soy una persona que acaba cuando ve totona. Tú eres el payaso de este circo, ¿cuándo te tenemos que pagar con una moneda de cien pesos o de cinco? Yo soy el payaso, el alerquín, lo que tú quieras, el pastor. Bájale un poquito, no me... Escucha este maldito, hay que cambiarle ese chor. Gracias a Dios yo estoy pelón, muestra la explosión que tú... Ya se cortó el cabrón, la improvisación. De puta desgración parece Ricky Ricky Tom. Ya me corté el pelo y ahora se me ve Melon. Más bien parezco un artista de Netflix, un productor o tú un modelo. En cambio tú maldito parece el propio Carmelo, que tiene la moral alta y el flow que está por el suelo. Yablo, viste como te sientes cuando te quita la gorra. Yo te he dicho que eso no es como un cacamorra. Menablo, hay que dejar respirar el casco. Si no me siento como tú y que rato la aplasto. ¿Y qué pasó con churrasco? La dejaste por allá vendiendo pequeño, fuera un abasto. Maldito, que tú eres demasiado nefasto. La moral yo te la parto. Por lo menos ella está vendiendo churrasco, vendiendo chorizo y tú estás vendiendo pasto. Yo vendo el billete y entonces yo lo gasto. Maldito, me dan asco. Este maldito compraste adentro en un frasco. Y después dice que tiene un liderazgo, que tenía una jeva, le dio caligüe a ese noviazgo. Luego la agarró, la dejó en un barranco, eso fue un fiasco. No le cuentas a la gente y acepta tu castigo. Que yo la dejé porque ella se acostó contigo. Mamá fuego, me robaste un abrigo. Rubén, acepta que este no es mi amigo. Este no es mi amigo. Ella estuvo conmigo y cuando se quitó la blusa, tenía las tetas llegando al ombligo. Era la jeva de este amigo. Que era una jeva llamada... ¿Sabe cómo se llamaba? Alías Rodrigo. No importa, no importa cómo se llame. Lo importante es que agacha y te lo mames. Ya tú sabes, pa' que no sepa el name. Y tú qué es lo que, estás pendiente de ganarme. Yo estoy pidiendo que me lo mames. Y que tu jeva no me compre camisas negras porque yo no soy iguales. Esa perra, dice que ella no me reclame. Que le voy a hundir balto y no te estoy hablando el magallanes. Y de cuando te escribiste esa rima pa' que todo el mundo la supiera. De veras me chera por la cantante. Dice que monga. Más menos caldón. Por eso creo que la vida rompiera un colchón que te...